Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hemos dejado a nuestra princesa alejada del mundanal de la corte en Pastrana con su marido, atendiendo sus obligaciones conyugales y pariendo los hijos que Dios le iba dando, que no fueron pocos. Eran tiempos de felicidad doméstica y tranquilidad, pero esto no podía durar mucho. Su marido, Ruiz Gómez de Silva, muere el 29 de julio de 1573. Que en un arrebato de ardor religioso a la edad de 33 años, Ana de Mendoza decide convertirse en monja descalza en el convento de Pastrana bajo el nombre de Ana de la Madre de Dios. No iba solo. La acompañaría su madre, doña Catalina de Silva, y con igual determinación, entrar como monja en las carmelitas descalzas de Pastrana. Nada más ingresar en el convento, empezaron a surgir los primeros problemas. No iban a ser unas novicias más, sumises al mando imperioso de la prioridad de turno. Ellas entraban en el convento que se había construido gracias al dinero aportado por los duques de Pastrana, es decir, por ella misma, y se sostenía gracias a su apoyo económico. Por lo tanto, era su casa, era suyo. De entrada, ordenó que todo se pusiese a punto para que pudieran tomar el hábito de monjas dos criadas jóvenes que llevaba consigo. La priora, Isabel de Santo Domingo, comprendió que le ponía a oponerse al capricho de la princesa, y que tenía que ceder. De esa forma, las dos nuevas novicias recibieron sus hábitos de monjas carmelitas descalzas. ¿Creemos realmente que se sujetaría a la princesa a la dura disciplina del convento carmelitano descalzo? Bajo ningún concepto. De entrada, exigió que se le pusiese a su servicio dos monjas, aparte de aquellas otras dos a las que había hecho tomar el hábito y con las que entró en el convento. Dada las circunstancias y a la vista de la imposibilidad de que la princesa de Íbole llevara vida monacal, pues eso de tener que levantarse a las cinco de la mañana debe dar salpullidos a la nobleza, la priora negoció con su madre, doña Catalina de Silva, que una parte del convento quedase en exclusiva para aquellas dos grandes señoras, con el servicio que quisiera tener, excluidas monjas del convento, y con la posibilidad de mantener el trato que quisiera con el mundo exterior. Pero el resto del convento seguiría conservando su clausura y las austeras normas con las que hasta entonces se había regido. Parecía una solución. Ana de Mendoza le encontró a su gusto, pues de alguna manera cubría su vocación religiosa, al mismo tiempo que mantenía su forma de vida. Pero en corto tiempo surgieron problemas, ocasionados principalmente por el trato que quería recibir por su rango de grande de España por parte del resto de la congregación del convento. Y esto, como es normal a la priora del convento, no le pareció oportuno. Así que ante esta situación, informó a Teresa de Jesús, que al fin y al cabo era su jefa. Esta intervino escribiendo a la princesa, dando un montón de razones sobre la necesidad de cumplir en la mayoría de lo posible con las normas conventuales. Y si eso no fuera así, mostrando sutilmente la puerta de salida del convento. Nada que hacer. Ni siquiera la santa fue capaz de hacer cambiar de actitud a la princesa de Goli. Y ésta, junto con su madre y sus criadas, abandonaron el convento, declarando la guerra al mismo. Y esa guerra consistió en retirar todo el apoyo económico, vamos, que dejó a las monjitas por el culo al aire y sin tener de dónde comer. Informada Teresa de Jesús de la situación, ésta no vio más solución que deshacer el convento, llevando a las monjas a otra fuera de la jurisdicción de la princesa, pues no estaba dispuesta a dejar abandonada a las que ella llamaba sus ángeles. Y para ello, encomendó la misión a dos hombres de toda su confianza, grandes admiradores de la orden, valientes y llenos de recurso, Julián de Ávila y Antonio Gaitán, ambos hidalgos y vecinos de Segúdela. Los cuales, el 2 de abril de 1574, con nocturnidad, sacaron a todas las monjas del convento y tras un azaroso viaje de cinco días, llegaron a Segúdela. Y así acabó la vocación de monja de doña Anne de Mendoza. Tras su experiencia monacal, durante algún tiempo volvemos a ver a Anne de Mendoza gobernando aquel señorío, que al cuidado de cinco de los seis hijos como le vivíamos. Rodrigo, Diego, Luis Gómez, Fernando y Ana de Silva. Por entonces, la princesa seguía manteniendo tratos con Juan de Escobedo, personaje este introducido en la corte por Ruy Gómez de Silva y que, entre otras facetas a tener en cuenta, estaba casado con Constanza Castañeda, del linaje de los Mendoza. Pues bien, a este escobedo, la princesa de Éboli le encargó algunos favores administrativos a la realización en la corte, como el pago de su bolsillo de dos mil ducados como parte de una deuda que Ruy Gómez de Silva había contribuido en vida y que la princesa compensa económicamente a Escobedo traspasándolo en unas fincas urbanas que poseía en Madrid. Durante los años siguientes, siguió viviendo en su palacio de Pastrana, apartada de la corte, y apoyando a otras fundaciones religiosas y en especial a la orden de San Francisco. Durante este periodo murió su madre, doña Catalina de Silva, posiblemente el ser más querido de la princesa, a aquella mujer maltratada por su marido, Diego Hurtado de Mendoza, duque de Francavilla. Y este, al verse viudo, pronto buscó consuelo en una nueva boda, en este caso con doña Magdalena de Aragón. Esto ponía en peligro la herencia paterna, de Ana de Mendoza, pues en el caso de que el duque tuviera sucesión con su nueva esposa, todos los bienes irían a parar a ser nueva sucesión. Y de hecho lo tuvieron. Pero el niño murió en pocas semanas, afortunadamente para nuestra protagonista. También, por si fuera poco, por aquellas fechas otro pariente, Don Niñigo López de Mendoza, preiteó contra la princesa reclamando sus derechos a una parte de la fortuna de la casa de Mérito. Era evidente que Ana de Mendoza había tratado de dejar el mundo, pero el mundo parecía que no estaba dispuesto a prescindir de ella. Y en estas circunstancias, obligada a defender sus propios bienes, tanto por ella como por sus hijos, Ana de Mendoza comprendió que no podía seguir aislada en Pastrana y que tenía que volver a la corte. Una nueva etapa se abría en su vida. Era el año 1576. Ana volvió a la vida mundana apropia de una dama de la alta nobleza a la que pertenecía. Pero la princesa de Éboli era mucha mujer para mantenerse demasiado tiempo en la penumbra, sobre todo viviendo ya en la corte. No hacía falta que ella buscara el trato de los cortesanos, es que los cortesanos y al más alto nivel acudían a verla. Sabemos, en efecto, que el secretario del rey, Antonio Pérez, acudió muy pronto a presentar sus respetos a la doña Ana de Mendoza, cuando tuvo noticia de que había vuelto a la corte. En principio, que Antonio Pérez acudiese a saludar a la princesa de Éboli no podía extrañar a nadie. Es más, se trataba de una cita obligada, por cuanto que Antonio Pérez había estado curado muy estrechamente a Ruiz Gómez de Silva en los mejores tiempos de la privanza del ministro portugués. Pero ocurrió que las visitas se hicieron frecuentes. Y llegó un momento en que Antonio Pérez era ya el asiduo contertulio de la princesa día tras día, hasta extremos que la gente, siempre dispuesta a lanzar sus dardos, empezó a murmurar. Porque una cosa era cierta, Antonio Pérez antes del secretario de Estado del Rey. Era su ministro preferido para tratar los altos negocios de Estado, de modo que el Rey ya no podía prescindir de sus servicios. Pero no era honesto. Aunque sus ingresos legales eran elevados, sus gastos eran tales que hacían comprender que algo no iba bien en el comportamiento del ambiciosi joven secretario. Pronto se supo. Las dávidas, los sobornos, más o menos encubiertos, llegaban continuamente a su morada. La noticia se hizo general. Todo aquel que quería que prosperase algún negocio suyo en la corte debía recompensar previamente y en forma espléndida al secretario del Rey. Pero, ¿por qué Ana de Mendoza, tan destacada, dama de alta nobleza castellana, se dejó seducir por aquel joven de tan turbia reputación? Aquí habría que recordar el antiguo afán de la princesa de Éboli por estar al lado de las indigas cortesanas, por respirar el poder y por participar en él. Había estado en el centro donde se forgaban los grandes sucesos, en la corte más poderosa de toda la cristiandad, tanto como la amante del rey o bien simplemente como la esposa del privado del rey. Todo aquello había pasado, el rey se le mostraba el instante. Su amiga, la reina Isabel de Balbo, había muerto. Y también había muerto su marido, el príncipe Éboli. Había sobrevivido el ansia del retiro. Su apartamiento a la villa de Pastrana incluso sus afanes de meterse a monja y convertirse en aquella sobrana de la madre de Dios del convento carmelitano de su vida. Pero eso ya ha formado parte del pasado. Los acontecimientos familiares la habían llevado otra vez a la corte. De pronto, a su vuelta a Madrid, se encuentra con que aquel poderoso, aquel disoluto secretario de Estado, que era antiguo servidor de su casa, Antonio Pérez le hacía la corte. Y eso era para ella volver al poder. En esas relaciones que podías llamar cortesanas si se quiere políticas, estaba mezclado lo amoroso. En aquellas fechas Ana de Mendoza tenía 37 años y pese a los tantísimos hijos que había parido, seguía mostrándose arrogante y atractiva y sintió reverdecer en ella los placeres de la carne. Y ahora una de cotilleo. Como todos los indicios apuntan a que Antonio Pérez acabó metiéndose en la cama de la princesa de Émoli, la pregunta obligada es ¿Quién sedujo a quién? Para mí fue Ana de Mendoza. De pronto entra en escena Juan Escobedo, hombre este que había actuado anteriormente en misiones de confianza de Rui Gómez de Silva como hemos visto y que fue uno de los testigos del testamento de este hombre. Este Escobedo en la corte había iniciado sus servicios al rey desempeñando los cargos de contador de sueldo y contador de relaciones una especie de oficios menores de la hacienda dependientes de los contadores mayores. Posteriormente ascendió hasta el secretario del Consejo de Hacienda Función que desempeñó hasta 1576 en que marchó a Flandes como secretario de Juan de Austria. Los motivos de la marcha Escobedo a Flandes son bien conocidos. Juan de Austria emalentonado después de su éxito en la campaña de Lepanto contra los turcos y en la campaña de Túnez se convirtió en un personaje que ambicionaba empresas políticas más elevadas como el trono de Inglaterra. Para conseguir sus aspiraciones diseñó una ingeniosa trama que incluía su matrimonio con la heredera al trono inglés María Estuardo. Habilidoso como diplomático entra a blog para ello negociaciones al más alto nivel con la Santa Sede y asedosa de entender del catolicismo por todo el reino con la corte de Francia e incluso con los católicos de Inglaterra para así conseguir los necesarios apoyos ante una empresa que se antojaba difícil. Estas ambiciones desmedidas de Juan de Austria no encajaban a las previsiones de su hermanastro rey Felipe II en tanto en tanto que podían trastocar sus planes de política internacional y sus aspiraciones al trono de Portugal. Por ello Juan de Escobedo a instancias de Antonio Pérez fue designado por el rey para acompañar a Juan de Austria en su destino flamenco con la finalidad de seguir sus pasos e informar puntualmente al rey de sus movimientos. Con esta asignación Antonio Pérez inició una doble maniobra ya que pasaba información a Escobedo sobre las actitudes del rey que a la vez comunicaba a Felipe II todas las noticias aún las más confidenciales que iba recibiendo de Juan de Austria y del propio Escobedo. Pocas veces ha dado una historia tal doble juego de intrigas y contraindrigas de espionaje y contraespionaje como en aquellos años 70 del siglo XVI de lo que podríamos llamar Operación Don Juan de Austria. Y en toda aquella intriga Antonio Pérez actuaba como un doble espía haciendo que por una parte a Felipe II Don Juan de Austria estaba proyectando una operación sumamente peligrosa que podía llegar hasta la rebelión mientras que facilitaba su puesta información a Escobedo de Don Juan de Austria de lo que estaba ocurriendo en la corte y ello con el consentimiento del propio rey. Pero ocurrió que Escobedo se presentó a la corte enviado por Juan de Austria y fue recibido por el rey y en esta entrevista el recelo de Felipe II a su hermano y de Escobedo fue aumentando. En su estancia en Madrid Juan de Escobedo estaba obligado a visitar a la princesa Déboli como antigua persona de confianza que había sido de aquella casa. sin duda tuvo que sorprender la familiaridad con que en ella entraba y salía Antonio Pérez. Es posible también que sospechara algo de las intrigas que Antonio Pérez manejara incluso de las filtraciones en graves materias de estado. Ahora bien si Juan Escobedo había descubierto algo peligroso esa noticia podía llegar a los oídos del rey. Fue entonces cuando firmó su sentencia de muerte Antonio Pérez no podía estar bajo la amenaza de una delación y así fue como planeó el asesinato de Escobedo. Lo que no estamos tan seguros es si la princesa Évil entró en el primer momento en aquella conjura pero sí de la autoría de Antonio Pérez porque él mismo la confiesa. Tras decidir la muerte de Escobedo maquinó asegurarse comprometiendo al mismo rey. ¿Y de qué forma? pues haciéndole creer que Escobedo era quien empujaba a don Juan de Austria a las más atrevidas ambiciones e incluso la rebelión para convertirse en un nuevo rey de España. De ese modo el rey convocó una junta secreta para tratar de actuar el espinoso tema formada por él mismo Antonio Pérez y el marqués de los Vélez. Así era nada Felipe II en conclave con su secretario de Estado y con un noble de su confianza para decidir cómo se había de solucionar el problema de Escobedo. El marqués de los Vélez dio su opinión nada como dar un bocado a Escobedo un bocado esto es enverenarlo porque con el veneno podía pasar al asesinato como muerte natural o en todo caso como fruto de una venganza con lo que la justicia o no intervendría o dejaría pronto el caso sin resolver de este modo la muerte de Escobedo no se achacaría al rey todo esto surgió en el invierno del año 1578 Para solucionar el problema de Juan de Escobedo Antonio Pérez ha rodeado algunos hombres de su máxima confianza a los que añadeó varios matones o valientes la terminología de la época Su brazo derecho fue su mayordomo Diego Martínez y reclutaron otros individuos de pelo pecho una especie de guarda espaldas apodado el ángel custodio como se conocía un valentón de nombre Antonio Enríquez que antes había estado al servicio del duque de Villahermosa Ya todo preparado a principios de febrero Antonio Pérez invitó a una comida en su casa de campo La Casilla ubicada en el Estudio de Madrid en la zona que actualmente conocemos como Atocha a varios amigos y como figura principal al conde de Chinchón Entre esos amigos estaba por supuesto Escobrero La disposición de la casilla lo favorecía a los planetos asesinos pues tenía el comedor de cara al campo y un anticomedor en el que se preparaban las bebidas de espalda a los comensales Diego Martínez como mayordomo estaba al tanto del servicio de los platos y de la bebida y cuando alguno de los comensales solicitaba más vino cogía su copa y la llevaba al anticomedor para colmarlo Allí estaba la ocasión porque cuando era escomedor que pedía más bebida Diego Martínez aprovechaba el aislamiento del anticomedor para añadir a la bebida el veneno que tenía preparado Por dos veces fue envenenada la copa de Escobedo Los asesinos no se atrevieron a más para que el veneno hiciera sus efectos a las más tarde cuando Escobedo tuviera de vuelta en su casa Así la cosa pasó la velada cerca de caer la tarde se disolvió en la rueda Antonio Pérez ya solas con sus cómplices comprobó la cantidad de veneno administrada a Escobedo y consideró que bastaba para matar un caballo Por lo tanto se retiró a descansar satisfecho La obra estaba hecha ¿Hicha? Al día siguiente se hubiera Escobedo amanecer tan tranquilo como si nada hubiera ocurrido Gran alarma entre los conjurados No había más remedio que intentarlo otra vez Y para no despertar sospechas se cambió el lugar del compito Antonio Pérez invitó a su propia casa madrileña a Escobedo y para dar mayor naturalidad a la comida por un tono más familiar hizo que estuviera presente su mujer Doña Juana de Coello Incluso los niños de la familia se les vio entrar y salir por el comedor En este caso se creó conveniente utilizar un veneno más fuerte vertiéndolo no en el vino sino en unas escudillas de leche que pudieran disimular su sabor El problema estaba en que cada invitado tenía su propia escudilla con el peligro de que por distracción la que contenía el veneno fuera a parar a un comensal distinto Incluso no había el riesgo de que uno de los niños metiera el dedo y probara la maldita escudilla Y esos niños eran los hijos de Antonio Pérez Se comprende la inquietud del secretario del rey Aún así la comida se llevó a cabo Escobedo apuró la escudilla que tenía asignada Siguió la comida normalmente hasta que de pronto Escobedo medio se incorporó en su asiento mostrando signos de profundo malestar mareos vómitos En suma regresé de su casa gravemente indispuesto hasta el punto de que tuvo que guardar cama durante varios días Lo más curioso es que nadie sospechó nada Algo le había sentado mal sin duda Pero ¿quién podía pensar que se tratase de la comida cuando a ninguno todos los comensales la había sentado mal? Esto es Para llegar a otra conclusión Ve que pensaron una mano asesina Y la comida había tenido lugar en casa de Antonio Pérez el secretario del rey ¿Cómo se podía sospecharlo? Y ocurrió además que Escobedo a los pocos días estaba tan campante como si nada hubiera ocurrido Antonio Pérez no salió de su asombro Ve que insistir de nuevo En este caso para desmasingular su intervención acudió a otro sistema Logró meter al servicio de Escobedo a otro valentón fuertemente sobornado Pero no en un sitio cualquiera sino en el centro del campo de la batalla naturalmente en la cocina Aquel valentón de nombre Juan Rubio y de sobrenombre el pícaro hizo su oficio Y como Escobedo estaba todavía con Valenciente y en la cocina se había preparado una olla especial para él que le fue fácil echar el veneno en aquella olla sin que el resto de la comida se había aceptado Esta vez Escobedo lo pasó muy mal Tanto que la familia se alarmó entrando en sospechas Entonces vino a la justicia ¿Y con qué se encontró la justicia? Con que una esclava morisca estaba al servicio de Escobedo trabajando precisamente como pinche en la cocina La justicia no anduvo con más averiguaciones No se calentó más la cabeza No estaban tan lejos los años de la durísima y sangriente agarra con los moriscos en las apujarras granadinas Por lo tanto se consideró a la esclava como la malvada ejecutora de aquel envenenamiento Se la puso a tormento y se consiguió que declarase que doña Constanza la mujer de Escobedo la había puesto la mano encima Esto es A los odios de religión y de raza se añadía en ese otro rencor de quien se había visto maltratada por la dueña de la casa Sin más averiguaciones la justicia condenó a muerte a la infeliz morisca que a los pocos días moría en la horca El horrible del caso fue que tanto Antonio Pérez como el rey estaban al tanto de todo siguiendo alarmados los trámites de la justicia pero nada de procurar salvar a aquella inocente Lo que había que conseguir a toda costa era que el delito no les explicase a ellos Si la justicia se conformaba con actuar contra la morisca considerándola la única culpable todo perfecto Esto ocurría a mediados de marzo de 1578 Y como a los pocos días Escobedo contra todo pronóstico sorprendió a propios extraños recuperándose y haciendo su vida normal Antonio Pérez desechó ya el método del veneno y por su cuenta maquinó otro medio de acabar con su rival Se imponía un método más directo y más radical La muerte violenta por estocada Eso sí que sería seguro Claro que es que tenía un inconveniente Había que encontrar a matones de oficio y no se podía evitar que la justicia interviniera con toda su fuerza para averiguar quiénes habían sido los culpables Pero Antonio Pérez decidió asumir aquel riesgo Lo haría por su cuenta abandonando el plan aprobado por el rey Para ello pagó otros botones de lampa Así a los cómplices desconocidos Diego Martínez el mayordomo Antonio Enrique el ángel custodio y Juan Rubio el pícaro se incorporaron otros tres Juan de Mesa Miguel el bosque y el más peligroso de todos Un sicario llamado Insausti Insausti era un espadachín consumado y él se esperaba las tocadas certeras Los demás tenían que ayudarle aislando a la víctima para que sufriera el atentado Se le buscaron las vueltas a escobedo Los conjurados le siguieron los pasos y comprobaron que acostumbrara visitar por las tardes a la princesa de Boli para después acudir a verse con su amante Doña Brianda de Guzmán para siempre retirarse a su morada donde le esperaba como no su fiel esposa De ese modo un día festivo de aquel año de 1578 el 31 de marzo por más señas que era lunes de pascua los conjurados se aprestaron a dar su golpe Tenían su plan Se dividían en dos grupos Uno de ellos tenía su cargo la ejecución del atentado Fliando en la nobilidad de Insausti ayudado por el rubio y por el bosque Estos tres se irían a escobedo cuando ya se retirase en plena noche a su casa para irrumpir entre sus servidores y alcanzarlo Mientras que los otros tres acudirían cuando comenzase la refriga para aumentar la confusión y ayudar de ese modo la fuga de los asesinos Así las cosas Insausti y el bosque se apostaron en las cercanías de la casa de Doña Brianda de Guzmán De allí vieron salir de entrada la noche a Escobedo acompañado a varios ciudadanos todos ellos con sus sechones para alumbrar el camino Asaltándolos por sorpresa les fue fácil desbaratar al grupo consiguiendo que Insausti llegase hasta Escobedo y el asestar a una cercana mortal Tremenda confusión Los gritos de los servidores de Escobedo alertaron a los vecinos Por otra parte el plan fracasó en ellas pues el otro grupo llegó tarde a la cita De este modo Insausti y Rubi Bosque tuvieron que vérselas solos con los criados de Escobedo y con los vecinos que acudieron al ruido de la refriga con el resultado de que Anduras Penas pudieron escapar perdiendo sus capas Y lo que fue peor para ellos algunos fueron reconocidos Pero el crimen estaba cumplido A las pocas horas Escobedo moría en casa de la estocada sufrida Gran escándalo en la corte ¿Quién podría haberse atrevido a matar a un personaje tan importante? La gente clamaba justicia Y con este panorama con un asesinato de estado y con Ana de Mendoza en medio de asesinos y asesinados doy por finalizado este segundo audio En la próxima tercera y última entrega veremos como estos acontecimientos repercuten en nuestra protagonista Si estás interesado en otros temas de historia nos puedes seguir en YouTube en mi canal desde mi retiro y en iVoox Spotify y Google Podcast en el canal un poco de historia Este proyecto radiofónico creado desde mi retiro a la España profunda es una realización para bien o para mal de José Luis García ciudadano del mundo y y y y y y